La palabra el asambleísta Blas Coluna. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Mi saludo fraterno y respetuoso a los representantes de las juntas parroquiales que nos acompañan en las barras altas del austroecuatoriano, Azuay, Cañar y Morona Santiago, y por supuesto de Tunguragua. Se han dado cita la mañana de hoy por el interés de poder conseguir una aprobación de una ley de trascendencia en razón de que representa recursos muy necesarios y urgentes en estas épocas de austeridad que servirán de mucho para que cumplan las funciones y actividades que en el COTAD así lo establece. Por eso, estimados visitantes de las juntas parroquiales, bienvenidos. Y desde ya el compromiso de la bancada UNES para respaldar esta propuesta de ley que surge y nace de la iniciativa de dos legisladores, Juan Cristóbal Lloret, de las filas de la Revolución Ciudadana, que hoy ya no está presente porque está como candidato en el Azuay. Y por supuesto, del presidente de la Asamblea Nacional, el coterráneo Virgilio Saquicela, de la provincia del Cañar. Legisladores que como la mayoría de los que participamos y somos parte de este pleno legislativo, estamos siempre en sintonía con el pueblo. Me llama la atención y es importante decirlo, y así me veten, yo no dejaré de decirlo. Para la polémica, los medios de comunicación atrás saben que están llenando, Dios mío santo, pero ahí a ver qué foto capturan. Pero cuando se tratan estos temas que sí les sirve a la ciudadanía, nada, Nones, eso también hay que denunciarlo, porque no les interesa informar que esta asamblea sí trabaja por el pueblo ecuatoriano en leyes de trascendencia. Así me veten y no me inviten a los medios de comunicación, no importa, pero les digo la verdad en la cara. A ellos únicamente les interesa el sensacionalismo y no, en realidad, informarse de lo que esta asamblea hace por el bien de las y los ecuatorianos. Lo digo con frontalidad y con altura, no tenemos rabo de paja, a Dios gracias. Seguiremos levantando nuestra voz. El día de hoy, decía, estamos tratando una ley de trascendencia para el auto ecuatoriano diferente a la ley 047 y para preocupación del gobierno central. No es una preasignación, no es que se le está quitando recursos a los otros sectores para terminar entregándole al auto ecuatoriano. La constitución, ojo, la constitución en su transitoria vigésima octava manda y dispone que efectivamente se le entregue el 5% de las regalías provenientes de la venta de energía eléctrica al auto ecuatoriano, donde nace gran parte el día de hoy la energía eléctrica para las y los ecuatorianos. Antes, claro, en la época de apagones era el único sector, pues recordarán ustedes, era el único sector donde se generaba la energía eléctrica, pero responsablemente, y lo digo con altura, el gobierno de la Revolución Ciudadana llenó de hidroeléctricas la patria entera para que el día de hoy, o bueno, hasta ayer, se venda energía. Ya nos han dicho que probablemente vienen los razonamientos, ¿qué estará pasando? Dios mío santo, ¿quién está administrando estas eléctricas? Diosito, no me quiero ni imaginar, pero bueno, eso es tema para otro momento, el debate. En relación a estos recursos que serán destinados, por supuesto, para las provincias, para las juntas parroquiales, la ley lo dice claramente, del 100% de estas regalías, el 60% para los municipios. Antes de estos recursos los administraban los organismos de desarrollo regional, recordarán ustedes. Él crea en aquel entonces en el auto ecuatoriano, pero una vez que hubo esta transformación para bien de estos organismos que tenían duplicidad de funciones, estos recursos lamentablemente no han podido ser canalizados de manera objetiva para las juntas parroquiales. Y hoy necesitan las juntas parroquiales esos recursos porque las competencias de ellos, en realidad, sobre todo en el ámbito vial, no hay plata que alcance lamentablemente y estos recursos que serán inyectados con la aprobación de esta ley, les permitirá contar con más recursos, promedio 25 mil dólares a 30 mil dólares anuales para cada junta parroquial, para que den mantenimiento a la red estatal, perdón, a la red rural. Ojo, a la red rural, que lamentablemente, por falta de recursos, sí, el día de hoy no está en las mejores condiciones. Pero sí me preocupa y tengo que levantar la voz, proyectos hidroeléctricos de trascendencia, Matrama, Masaj, el proyecto de la represa Daniel Palacios, tenemos una vía que sale desde Azogues a la ciudad que pertenezco, a propósito, irán a Azogues a comer las cascaritas, ahí fueron creadas las cascaritas en Azogues, visiten, hagan turismo, eso es también importante de por medio. Pero para eso se necesita una vialidad en óptimas condiciones y la vía que conduce de Azogues a estos proyectos hidroeléctricos, que es de competencia estatal, están en pésimas condiciones. Por favor, señor gobierno, designe recursos para dar mantenimiento a estas vías que son necesarias y que permiten conectar con varias parroquias, tanto de Azoy como Cañar, sí, el PAN, Sevilla de Oro, acá Taday, Pindilig, sí, Rivera, es necesario que estos recursos sean asignados. Y este proyecto de ley va a permitir efectivamente que de manera inmediata, una vez aprobada, sea mandatorio para que se designen estos recursos y ustedes puedan ya contar con ese dinero y destinarlo para dar mantenimiento al sistema vial, pero también para cumplir las demás actividades que por mandato de la ley, el COTAD, así lo faculta a ustedes, hermanos de la ruralidad. Cuenten con nuestro apoyo, estamos aquí para seguir debatiendo, aportando y apoyando propuestas de ley en bien de las y los ecuatorianos. Y no nos temblará la voz de seguir levantando activamente en nombre de ustedes nuestra palabra por el bienestar de todos y cada uno de ustedes. Espero, y con esto termino, que el día de mañana en los grandes medios de comunicación, cuando sea aprobada esta ley, salga el titular Azoy, Cañar y Morona Santiago, va a tener un poquito más de plata. Amanecerá y veremos, estimado presidente y estimados legisladores, cuenten con nuestro apoyo. Muchas gracias.